Jugando con Godoy, Picó a buscar Bátimos en la derecha, Goroy, va Godoy, se empecina Godoy, la cambia por suerte para Platense, para Bátimos, mete el centro de Bátimos, llega Alegre, Burgos, bárbaro lo de Platense, que buena paloma de Alegre, que bien Burgos. Y se ríen Burgos y Alegre y se dan un beso, fueron compañeros en ferro, que buen cabezazo de Alegre y que buena atacada, un muy buen centro de Bátimos, casi es del punto del penal cabecea Alegre, va recta la pelota y responde muy bien Burgos. Maisterra que levanta, va a ganar River en Vicente López, ganó nomás, así lo anuncia Ruzio, no me gustó el arbitraje de Ruzio, ganó River, 5 a 2 con 2 goles de Cardetti, 2 del Juan Pizorín, y uno de Marcelo Gallardo, Godoy y un golazo de Alegre para Platense, muchos goles, no hubo mucho fútbol en Vicente López. No, nosotros siempre estuvimos más tranquilos porque a pesar de la derrota con Boca demostró que el equipo está bien, siempre intentó buscarlo. Le dije que la gente de Boca por ahí se iba a ir preocupada porque vio un equipo contra quien tiene que pelear el campeonato y esto lo demuestra hoy. Con Boca no quiero perder nunca, pero bueno, últimamente por ahí los triunfos no se nos están dando, pero lo importante es que festejamos fin de año. Aquí el que aparece es Moner, ¿estaba o no estaba habilitado Godoy en este primer gol para Platense? Curioso para verlo porque, fíjense, el pie de Lombardi es el que lo habilita Godoy. Qué vista, ¿no?